... ¡Se salga rápido! ¡Se salga! ¡Llévate! 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 ¡Felika P 기�rau! ¡Vuelika P 기�rau! ¡Vuelika P 기�rau! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, alcalde! ...del Vicarreal, un segundo, marca la dos... ¡Vamos! ¡No te ascolto! ¡No te ascolto! ¡Salto, salto, salto, salto una! ¡Salto! ¡Bienes, recuerdo! ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ajuta por encima! ¡Marca la siete! ¡Marca! ¡Vaya! ¡Gonelé! ¡Gonelé! ¡Gonelé!